Manuel Valdizón, quien regresó del país deportado desde Estados Unidos tras cumplir una condena por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dio a conocer este jueves 6 de julio que presentó una denuncia contra el diputado de Semilla, Samuel Pérez, luego de que lo calificara como narcotraficante. Actualmente, el diputado de Semilla tiene la prerrogativa por medio de la Constitución de irresponsabilidad por sus declaraciones, establecido en el inciso B del artículo 161 constitucional. El líder del partido Cambio señaló que presentaron ante el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal una querella en materia de acción privada en contra de Pérez por los delitos de difamación, calumnia y un concurso ideal de evento. Mientras que en un video compartido en sus redes sociales, el diputado Pérez mencionó Me acabo de enterar que Manuel Valdizón me denunció por decirle narcotraficante, pero voy a dejar que su declaración hable por él. En un video compartido por Pérez, el legislador asegura que ha visto cómo las cortes por orden del presidente Alejandro Yamatey están manoseando lo que el pueblo de Guatemala decidió con su voto, ya que querían meter dudas sobre las elecciones, pero que en la audiencia de verificación de escrutinio se está confirmando que el resultado es contundente y que perdieron por mucho. Pérez aseveró que se tenía que prestar atención en el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras y especialmente a la amenaza de la denuncia del hijo del narcotraficante Manuel Valdizón en relación a Jorge Valdizón Vargas, ya que según el parlamentario tienen como objetivo dar su batalla final inventando casos para intentar impedir la candidatura de Arevalo o desaparecer a Semilla. En noviembre de 2019, la Corte del Distrito Sur de Florida decidió sentenciar a Manuel Valdizón a 50 meses de prisión por el delito de lavado de dinero, según dio a conocer dicha fiscalía en su momento. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.